Hora de continuar Un poco descansado Que dura 4 horas Bueno Dirígete a la aeronave La aeronave está Ahí ¿Dónde estaba ya? Vale, no hay El más cercano es este Vale Aquí tenemos Tengo un barcadero ahí Ah bueno, no lo he hablado con su hogar Con la hogar, perdón Bueno, ya terminamos Vamos a ver Vale Pues lo he hecho Vamos a ver Estos días a ver si... Bueno, cuando termine esta historia Retomaré El grabar La historia desde el principio Que tengo sin... Subir Para tener todo más o menos completado Vale ¿Has entrado por aquí abajo? No sé que... No está aquí Que de hecho no sé... Ah, porque entré por aquí Vamos a entrar por ahí Vamos a entrar por ahí Bueno ¿Por qué? ¿Lo ha aparecido ahí? Sí Sí No lo ha aparecido ahí una buena pateada esta no me voy a parar a pillar baterías y demás porque como se supone que es una instancia igual debería apoyarme aquí quería ver si podía pillar quería ver si pillaba el punto de dominio este pero no veo por donde es igual es en el interior del árbol y si que tengo que subir más no sé este árbol es inmenso o sea que eso sería un poco raro voy a revisar si hay alguna entrada por aquí no pues vamos por aquí no más para allá no ni idea pues ya lo exploraré igual incluso es dentro de la zona en la que tengo que ir por aquí abajo esto ya es por dentro por ahí caigo esto me Ni idea, pero he salido de donde estaba, aunque sí, igual sí que es por aquí, por esta entrada, pero... Tendría que usar como si me dieran el maño a perecer. Ahí hay un cofre grandioso. Ah, al lado de un Fenix de Elite, malabelloso. Uff. 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 No, que ahora tengo que volver a hacer todo el camino. Mierda. Vale, voy a dejar una marca aquí y volver a ir hasta ahí. Al final no estoy yendo nada al grano, pero bueno. Quiero coger esto y activar esto. Vale. Esto era ahí arriba. Entonces lo que voy a hacer es, primero, activar aquí un punto de ruta. Ya que tenemos esto. Voy a entrar a lo. Ah, material nuevo. Y ahora a subir. No, 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 no. Agárrate algo. Bueno, no, no. Ya que tenemos esta idea, ya que hay otro correr. ¡Vamos! ¡Vamos! Entiendo que esto era aquí. Ahí está. ¡Ahí hay un corvo! Bueno, a ver si puedo callar. Solo el tigre temado. Vale. Y ahora, al Fénix. ¡Hostias! Es que mete unas toallas que no son de medio normales. Soja, los mas a pollos. Ajá, aquí lo matan. ¡Madre mía! Vale, ahí hay un cuervo. que querría matar, había un logro o algo así con los cuervos, pero igual era un peinero, no que, bueno en cualquier caso esto está, vamos a la siguiente cosa, decíamos que por aquí no vi por donde entrar, ah vale que igual era por aquí, me vale salir el cofre este, que raro, vale igual tengo que corregir esto para poder entrar, vale tengo la ventaria ahí, perfecto, tiro el test demasiado pronto, Eso dolió, eso dolió, vuelve aquí Vale Batería Preparamos esto Ah, costa una carga también Pues mierda, porque no se donde hay más baterías Esto no lo puedo poner ya, ¿no? No, tengo que buscar una carga Al final estoy dando unas vueltas brutales Por ir a un punto de dominio que en teoría no pretendía coger Vale Muy bien Y correcto, era aquí A parte como susurro, pero que demonios ahora es, porque no era un jugador Vamos a ver Vamos a ver Bueno, venga, aprovechamos Y estamos preocupados matar y está cerca la corto y pegaba dor, no se soñar ahora si puedo llegar antes de acabar el lamento voy a romper ahí porque está y te ojo no, ni hagas con los errores, por décadas Esto... no puedes cambiar. No puedes. No estás mal, Igni. Eso es todo. Él está descarando. Interesante. Bueno, veo. Me vale. Volvemos a donde íbamos. Que ya bastante me fui por las ramas. Nunca mejor, de hecho. No. 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 pero si, ahi no vi a nadie ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ren! ¡Todos! ¡Vamos! ¡Hestos, salgan! ¡Bien de donde te están! ¡Bretrít! ¿Qué es esto? ¡Yo estoy muy inventado! ¡Hanistía! Como decía... Si nos quedamos aquí, nos vamos a luchar contra estos cuerpos hasta que nos acompañe. ¡Espera! Si Anka, en realidad, traiga el extractor, ¡puedo ser capaz de detectarlo! ¡Estás tardando! ¡Bien de acuerdo! ¡Signatura de energía de Aurene! ¡Vamos! ¡Aida! ¡Kanak! ¡Vamos! 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 ¡Me estáis siguiendo! Yo creía que... era yo el que os oía a vosotros. ¡Mmm! 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 ¡M! 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 Atribución del poder de oreo Y eso es por lo que los chistes te aman mucho Necesita más que un apocalipsis inescapable Para arrucar vuestras Fortunadamente La ciencia siempre tiene una solución ¡Está suminando ayuda! ¡No dejes que esas cosas te toquen! Acaba en el tiempo secundario Y derrata Sencera matriz Vale ¿Qué es esto? Ah vale Una bomba que vamos a... Coloca ¿La trae? A ver qué sé ¿Verdad? 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 ¿No? Ostias ¿Se me baja? ala allá fue un logro demasiado complejo ir ahí y lascaron con esta tía que dices y el tiempo como vamos bueno se los sacaré al menos y 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 se y y ¡Fuera! 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 ¡Wait, ¿qué está haciendo ahora? ¡Puera más voz de la gente! ¡Y usando eso para manifestar nuevas creatures! ¡Focus en ellos! ¿Por qué no puedes todos disfrutarlo? Al menos sacamos eso. No sé de dónde me indica que vaya. ¿Por qué te sellas en la inquest? ¿June? ¿Por qué todos quieren jugar a Dios? Todos fallan. Cada vez más. Solo disfruta el fin que lo ganas, y olvide que el mundo resumen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, seguramente está por ahí, pero antes quiero ver si interactúo con este. Bien, little Anca, relax. Feel the breath of the wind, taste the salt of the sea. Swashbuttland's about being free. Being free? Aye, we go where we want, do as we please. No gods, no masters. It's a dangerous life, though, what we do. We all gotta die one day. This old sea dog will go out in a glorious blaze, blade to blade with a worthy foe. Ah, Captain. At ease, Horik. Are we prepped for voyage? Aye. Good. And who might you be? Crewmate, Anca, ma'am. Ah, Thamanova, right? Glad to have you aboard, Anca. We've got big plans. And it won't hurt to have another inquest engineer aboard. Thank you. I won't let you down, Captain. I've got it. Yeah. I want to wish this to be in the cash out. That's it. Let's... Yes! See? Orang's magical signature. Right there. Okay. That's enough evidence for me. Let's get this in front of Minsec. Minsec, I'll go with you. Make sure it's clear I stand by the evidence. Once that's done, we'll go see Jun together. Is that wise? Going to Minsec? Minister Lee may interpret the evidence differently. To suit his... preconceptions. It doesn't matter how he interprets it. We have laws, we uphold them. Lee will have to accept this. You say that with seeming conviction. I've had a lot of practice. Commander, I'll meet you at Minsec HQ. And this is the end of Act 3. Zzzzzzzz. Vale Y ahora me imagino que a lo largo de charla Al salir de aquí Pues no Vale, pues lo dejamos aquí